¿Qué es el 73 aniversario de Catonización? Se conjugan un sinnúmero de talentos, nosotros cumplimos con la tarea de evidenciarlos, de darles paso, pero por sobre todas las cosas hay eventos como este que a todos los reconfortan, a nosotros más que a ustedes. Es la presencia de mujeres y hombres de la tercera edad. La vida ciertamente es algo trascendental, es un proceso que tiene inicio, continuación y tiene desplaza. La vida para muchos, lamentablemente, en esta sociedad en la que vivimos, decadente, si la vemos desde un punto de vista, positiva, si es que la vemos desde otro, para muchos simplemente la oportunidad para buscar satisfacciones personales, el individualismo, que es lo que nos agobie, sin importarles lo que le ocurre a las mayorías a su alrededor. Por eso es que hay quienes dicen que hay mujeres y hombres que hacen de la vida un apostolado de responsabilidad, y en medio de las dificultades o satisfacciones, en cualquier condición que sean, practican por sobre todas las cosas la dignidad como ejemplo para sus hijos. Se privilegia lo colectivo, y eso justamente significan ustedes, en estos 73 años de cantorización, el esfuerzo, la lucha, el tesón para consolidar lo colectivo, para consolidar a la familia, que es eje y centro de la sociedad piñaciense particularmente, donde se han asentado valores y principios que nos llevamos siempre por delante. Y esta sociedad, y esta pequeña isla, en medio de situaciones de carentes, de inseguridad y de otras males que nos trae la sociedad moderna, es piñas, este pedacito de suelo tan cerca del cielo al que todos queremos. Por eso es que son valiosos ustedes, porque significan la muestra fehaciente y viviente de los valores y principios que nos identifican como piñaciense. Ustedes, estimadas amigas, amigos, son las luces que brillan, que conducen, son los faros que nos alumbran y nos indican los caminos, como buenos padres y madres de familia, fundamentalmente. Por eso, precisamente por eso, es que este acto es de trascendental importancia y de una emoción profunda para quienes estamos al frente del gobierno municipal. Con mi esposa compartimos todos los eventos, pero fundamentalmente estos, que nos llevamos como un ejemplo de lo que debe significar una familia y consolidar y proyectar, en base a nuestras responsabilidades, a las que ustedes nos han entregado mayoritariamente, eso es proyectarlo en el presente y hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!